¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Xaviki Oficial. Yo soy Xaviki Oficial y hoy os traigo el capítulo número 4 de Starfield, rumbo a la Echnoton. Debéis de saber que este vídeo pertenece a una lista de reproducción en el que podéis ver todos los capítulos de la línea argumental principal de Starfield. Antes de irnos a ese emocionante capítulo, me gustaría que te suscribieras a mi canal y apoyaras mi contenido. Ahora ya, sin más, vamos a rumbo a la Echnoton. Pues ya estamos despegando hacia el ojo, que es donde tenemos que ir a hablar con Vladimir a ver qué es lo que nos quiere contar. Vale, ahí tenemos el ojo. Vamos a saludar, vamos a ser buena gente. ¡Ajá! El ojo siempre está abierto para constelación. Ya estamos en el ojo. Lo primero que vamos a hacer es coger la nota de Alex. ¿Qué es la nota de Alex? Alex es un desarrollador del videojuego que tristemente falleció antes de la salida de este videojuego, antes de la salida de Starfield. Los compañeros han querido tener un homenaje con él y a mí realmente es algo que me emociona y por eso Alex es el primer Starboard. La nota de Alex la vais a encontrar aquí. A mis amigos y colegas exploradores, estaré siempre con vosotros en el filmamento. Con todo mi eterno cariño, Alex. Ahí. Un abrazo a Alex. Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Vladimir. Grubete encubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. De alguna forma hay que pasar el rato en una estación estelar. Y las pesas siempre se han portado bien conmigo. Yo he intentado aprovechar mi tiempo libre de un modo más equilibrado. He estado leyendo publicaciones científicas, haciendo mis chapuzas en lunas remotas y probando distintos quesos. Ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos. Pero se me fue un poco oteando desde el ojo. Alguien debería haber venido por aquí, tronco. Ibas a flipar. Probablemente solo me habría cabreado que me molestaran. Ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento. ¿Aún quedan más? Bueno, esta estación. El ojo. Preparada para escanear el espacio profundo. Parret y Sara me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Pero los datos surcan con mucha lentitud del Mar de Luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Vale, pues tendré que ir a verlo en persona. Habrá más miembros de constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos. Mateo acaba de salir a cenar. Pero Andrea lleva mucho fuera. Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado. Pero soy viejo y estoy preocupado. Muy bien, vamos a por Andrea. Es normal que te preocupes por ella, Vlad. Ya lleva un tiempo fuera. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola. Pero a veces todos necesitamos apoyo. En fin, espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. ¡Feliz caza! Muchas gracias, don Vladimir. Pues nos vamos a dirigir a Tauzet y 8B a buscar a Andrea. ¿Ves si está allí? Ya estamos en Tauzet y 8B. Vamos a buscar a mi futura esposa. Digo, a Andrea. Antes de entrar en esta base, en una caseta de las de fuera, tenéis esta nota, que es la Mining Monthly número 1, que aumenta permanentemente el daño de las armas con empuñadura un 2% adicional. Ahora ya sí que nos vamos a ir para adentro. Mira a mi mujer. Es mi futura esposa y no lo sabe. Ya está. ¿Estás bien? Estoy bien. Era torpe. Hacía mucho ruido. No me costó encargarme de él. No has respondido a mi pregunta. ¿Quién eres? Soy Xavi, tu futuro marido. Perteneces a Constelación. Vladimir dijo que lo mismo venía alguien. Andrea, me alegro de verte. Pareces un poco más asesina que de costumbre. Pero se lo estaban buscando. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Seguro que tenías buenas intenciones. Supongo. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. Lo que tú digas, Andrea. Vamos a coger estos créditos y vamos a activar este robot que está ahí para que nos eche un cable. Recordemos que estamos en un nivel muy difícil y hay que aprovechar todo. Activamos unidades y ahora vamos a decir evidentemente que nos protejan a nosotros porque si no, no tiene mucho sentido activarlas para que nos peguen tiros a nosotros. O sea, no tiene sentido. Andrea. Andrea, esta vez tengo el plan perfecto. Te lo prometo. No sé si crees. ¡Esto! ¡Ache tu madre! Ahí va el loco ese. No son blanditos esta gente. ¡Piña! 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 De ahí, señores, tenemos el artefacto. Voy a coger caelumita porque en el diseño de trajes espaciales de nivel 3 necesitas caelumita para poder modificarlos y siempre me falta. Artefacto cheat. ¿Por qué cheat? ¡Haz flipado! Cuando te llamé después de que extrajeras el artefacto, no respondiste. ¿Entonces la teoría y experiencia de Barrett eran correctas? El primero que toca el artefacto es testigo de una visión que te haya ocurrido a ti y también a Barrett. Ya es mucho comparado con lo que sabíamos. Creo que tenemos que hablar sobre lo que has visto. Sobre ese hombre. Sobre lo que he hecho. Seguro que se lo merecía. Pues como muchos. Me sorprende encontrar a alguien de constelación que coincida conmigo. Suelen optar por evitar los conflictos. Esa gente. ¿Por qué piensas así? ¿Qué hiciste antes de constelación? Uy, si te contase. ¿Ah, sí? Yo también he presenciado cosas grandiosas. E incluso peliagudas. Parece que somos incorporaciones inusuales en constelación. Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir. ¿Cómo me encontraste? Tranqui, no te preocupes. Es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralar. Si se enteran de que me ha vuelto a pasar. Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia. No me gustaría que se alargase más en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No te preocupes. No? Estamos de acuerdo entonces. Gracias. Me alegro. Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda. Tú deberías irte ya, puesto que estarán esperándonos. Desde aquí nos vamos a ir a Piazi 1, que son otras coordenadas que nos ha pasado a Vladimir, y después iremos a la logia. Realizaje inminente. Esto es Piazi 1. Voy a buscar el artefacto que, según Vladimir, está por aquí. Y aquí tenemos amiguitos. Esta gente nos representaba mucho peligro. Aquí tenéis otra nota que tenéis que coger. Machaca número 7. Las armas balísticas infliguen un 5% más de daño crítico adicional permanentemente. Adentro. ¿Por qué cuesta tanto matar a este? ¡Lejada, coronado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 He encontrado la llave del laboratorio que nos abre dos puertecitas ahí abajo sin necesidad de tener que gastar ninguna ganzúa digital. Concretamente esta puerta. Que nos lleva esta salita con loot. Ya está otra de aquí. Que es lo mismo. Vamos a saludar a esta gente. ¡Gracias! 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 Ya me he dedicado a recoger toda la caerumita que hay por aquí, como os decía, para los trajes nivel 3. ¡Gracias! Y vamos a coger el artefacto Iota. ¡A flipar! Desde irnos, deciros que aquí encima de todos estos tubos hay un doctor muerto que tiene unos órganos recolectados para los que os gusta el contrabando. Y aquí en la entrada de la mina también tenéis esta caja que también tiene contrabando. Ahora sí, nos vamos a ir a Nueva Atlántida, a la logia, a colocar este artefacto. Desde pasar por la aduana de Nueva Atlántida, he venido hasta la autoridad de comercio para vender el contrabando y no tener problemas. ¡Andrea! Menos mal. Estábamos preocupados. Ya estamos aquí. ¿Os preocupaba que no fuera de ayuda para la misión? No, claro que no. Era por si igual estabas herida. ¡Ah! Pues... Gracias. Pero no era necesario. Lo hemos logrado. Vamos a colocar los artefactos. Sé que todo el mundo está emocionado con los artefactos. Pero... Mira que dos. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas, pero volví con las manos. Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca o en las manos de un vendedor que no sabe lo que tiene. No sabía que fuera una competición, pero... Sí lo es. Ah, no. No empecemos. Se supone que estamos trabajando juntos, no compitiendo. ¿Qué hay de malo en un poco de rivalidad sana aquí y allá? Hace que nos esforcemos al máximo. Oh, no hace más que provocar discusiones. Que luego engendran desconfianza. Noel tiene razón, Mateo. Bueno, a ver, solo pasó una vez. Y luego aquel otro día en que... ¿Tú qué opinas? Por un poco de competitividad no pasa nada, ¿no? Voy a cerrar la pelota a Andrea. ¿Soy el villano aquí? No me puedo creer que sea yo el que nos impulse a ser más duros. Pasas demasiado tiempo con Walter. Está convirtiendo a nuestro adorable oso de peluche en un oso pardo. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. Gracias por la ayuda. Claro que sí, va a ser un placer viajar contigo. No tengo nada que objetar. A ver qué más encontramos por ahí. Noel, estoy extrayendo datos interesantes de esos artefactos nuevos. Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Recibido, Vladimir. Ya va de camino. Pues nos vamos otra vez para el ojo. A ver qué nos cuenta el bueno de Vladimir. Comandante, me congratula su presencia. Hola señor Vladimir, cuénteme usted. Dígame lo que me tenga que decir. Ahora que los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío, he descubierto un patrón interesante. La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta. Una anomalía mucho mayor. Enséñamela. Muy bien. Deja que te pasen los datos. Pero quiero que vayas con pies de plomo con esta. No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande. Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar. Pero me está costando precisar el origen. Tendrás que explorar la zona a pie y ponerte a escanear. A saber que te encuentras. No bajes la guardia. Nunca. Y a partir de ahí, puede que te sonría la fortuna y descubras el origen de todo. Proción 3. Pues vamos para Proción 3, porque allí vamos a encontrar seguramente el artefacto y el primero de los templos. Veamos qué maravillas alberga. Ya nos dice aquí, como nos dijo Vladimir, que tendremos que usar el escáner de mano para buscar distorsiones en el campo visual y encontrar el templo. Aunque realmente, si os colocáis encima de la nave, vais a poder ver perfectamente dónde está el templo. Ahí, en esa dirección. ¿Es esto lo que estábamos buscando? Es... No me salen las palabras. Templo Eta. Ahora tenemos que atrapar los flujos de fuerza que van apareciendo al lado de los aros. El primero. Esos anillos. Se mueven. Parecen reaccionar a nuestra presencia. Ya tenemos el campo antigravitacional en nivel 3 porque hemos hecho otros universos. Vamos a devolver los dos artefactos que llevo en el bolsillo. Por los huesos de Krix. Mírate. Si no te importa, voy a empezar a escanearte. Pero, a la de ya. Teníamos razón sobre esa anomalía, ¿verdad que sí? Regálanos los oídos con la historia. Ignoro que seres me han dado los artefactos, pero les encantan los rompecabezas. ¿Sería alguna clase de prueba? Si los artefactos estuvieran hechos para llevarnos hasta allí. Ah... Vladimir. Mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Nunca lo fue. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Hay que usar el campo antigravitacional delante de Vladimir. Como veis, yo los tengo ya todos porque, como os he dicho varias veces, he completado los universos hasta en 9 ocasiones. Este es el décimo y evidentemente tenemos todos los poderes. Ahora que flipe el Vladimir y todos los demás. ¡Vamos! Lo hemos visto todo, ¿no? Un regalo de él, tal cual. Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento. No tengo ninguna expresión antigua para esto. Es raro y punto. Muy raro. Así que tenemos artefactos, un templo y este poder. Todo conectado. Pero no entendemos las conexiones. Necesitamos tener más información. ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos. Coincide con otro de los artefactos que encontramos. En teoría, podría haber un templo para cada uno. Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado. Imposible sin el artefacto correcto para compararlos. Y aún así, llevaría tiempo. Hay que investigarla, por supuesto. No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido. Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido... Todo parece estar relacionado. Hay mucho en qué pensar. En fin, buena suerte ahí fuera. Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos. Si tienes un momento, quiero que hable de... ¿Qué nos dan de recompensa al finalizar? Dos panacea, que cura absolutamente todas las enfermedades. Y 25.000 créditos. Así que hasta aquí llega Rumbo al Ignoto. Espero que te haya gustado este vídeo y que dejes tu me gusta y tu comentario. Y recordarte que si aún no estás suscrito, dale al botoncito de suscribirte y a la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.